Para recuperar la satisfacción por lo nuestro, por lo propio, nuestro orgullo. Vos, yo, nosotros, Roquenses. Nuestra sociedad, nuestros logros, nuestros méritos, Orgullo Roquense. Tu alegría, tu pasión, nuestros lugares, la naturaleza, única, mística, atrapante. El motor, la producción activa, genuina. La cultura, diversa, convocante, distintiva. La salud, de todos, para todos. El deporte, la trayectoria, la pasión. La educación, profesional, moderna, inclusiva. Nuestra ciudad, vos, yo, nosotros. Los que nacimos acá, los que nos enamoramos de esta ciudad y la elegimos para siempre, por el futuro. Orgullo Roquense.